Los fósiles del antiguo mar peruano han llamado la atención de científicos y público en general de todo el mundo. Esto debido a la abundancia, calidad y diversidad que se ha encontrado en nuestro país. El equipo de paleontología de vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reportó el último miércoles 15 el hallazgo de un nuevo ejemplar proveniente del mioceno tardío del desierto de Ocucaje, Formación Pisco, Perú. El material fósil hallado por el paleontólogo de campo Mario Urbina corresponde al cráneo de un nuevo cachalote macroraptor, incluyendo mandíbulas que se preservaron intactas por 7 millones de años. Pero exhibir este nuevo ejemplar no fue nada sencillo. El mismo Mario comentó todo el sacrificio que tuvo que hacer para desenterrar este fósil. Salgo del desierto, pago un carro para que me tire con todas mis provisiones, mi carpa, mi gas. Tengo que meterme en la mente y que tengo que ir a buscar a este que nadie nunca ha encontrado y que tiene más características importantes que este otro que está compitiendo conmigo. A veces me quedo dos, tres semanas. Lo máximo que me he quedado solo son seis meses. Llevo a caminar hasta 30 kilómetros de ahí. Pero cuando encuentro un yacimiento donde hay fósiles, me puedo quedar días tirado en el mismo lugar. Tienes que buscar evidencias de que ahí están, ¿no? Busco indicios que me lleven al esqueleto. Y generalmente los indicios son pedacitos de hueso que los ha esparcido el viento. Pero busco el fósil que está enterrado, ¿no? El que está en la superficie. Entonces, generalmente yo encuentro los mejores fósiles, ya que tengo esta maldita costumbre de buscar el mejor. Y que figure en la nomenclatura zoológica. O sea, que el mundo sepa que existe. Lo cierto es que resultó ser toda una proeza traer el fósil del cráneo de este cachalote prehistórico al Museo de Historia Natural. Un camión de carga llegó en horas de la tarde a la puerta del museo, trayendo consigo lo que sería el lugar donde el fósil de ocucaje sería colocado por los paleontólogos del Museo San Marquino. Bueno, la misma jugada vamos a hacer acá. Tras colocar la vitrina en la sala de exposiciones, con la ayuda del investigador Aldo Benítez, el paleontólogo Rodolfo Salas Guismondi, el director del Museo Nils Valencia y el personal de apoyo del museo se procedió a dar los últimos detalles para la colocación del fósil. El cráneo, cuyo peso aproximado es de 130 kilos, fue trasladado entre varias personas desde un ambiente exterior al museo hasta la sala de exposiciones, apoyándose en un soporte móvil. No te choca con nada. Está bien, está bien. Es la posición. Ya en el lugar fue colocado para darle los últimos toques con una pequeña brocha y nuevamente fue levantado con mucho cuidado y esfuerzo para ser finalmente colocado dentro de la vitrina de exhibición bajo la estricta mirada y guía de Rodolfo Salas, especialista en el tema. Fue una labor cooperativa entre el personal que trasladó el resto fósil, el personal que labora en el Museo de Historia Natural y los investigadores sanmarquinos. No podíamos salir del asombro al ver esta imponente pieza del Mioceno Tardío rescatada por manos sanmarquinas. Durante los últimos 20 años el trabajo que hemos estado realizando en la zona del desierto de Cucaje ha dado muchas sorpresas, pero uno de los grupos de animales más interesantes que han habido son los mamíferos marinos. Este que tengo acá al lado es uno de los tantos ejemplos que tenemos. Este de acá es el cráneo de un cachalote fósil de 7 millones de años. Es un depredador que vivió en nuestro mar peruano y medía hasta unos 5 o 6 metros de largo. En el caso de los cachalotes hay una cosa bien interesante, porque hasta el año 2008 se pensaba que solamente existían unas cuantas especies fósiles. Pero en el año 2008, en adelante, muchísimas especies empezaron a ser descritas del Perú. Acrofiseter, escafocoya, leviatán, todos estos animales están indicando que había una diversidad sin precedentes de estos animales. Hace unos pocos miles de años, frente a nuestras cosas. Debemos destacar en esta exhibición que, a pesar de los pocos recursos que tenemos, el trabajo de Mario Urbina en descubrir y encontrar y traer incluso al museo nuevos fósiles de cetáceos, es algo muy destacable. Tenemos ahora un nuevo cachalote, una forma depredadora del mioceno de hace unos 10 millones de años, y va a formar parte de una exhibición muy linda que va a poder venir el público a visitar. Los niños seguramente van a disfrutar mucho el hecho de tener dos grandes depredadores del Perú del pasado, en esta sala del museo que va a estar abierta a partir de la inauguración y de la celebración del aniversario del museo el 28 de febrero. Es así como desde el miércoles 15 de febrero, este imponente ejemplar de fósil único en el mundo, de más de 7 millones de años, se exhibe a todo el público visitante, junto a otro gran hallazgo, como fue el del cráneo del Bacillosaurus, de 36 millones de años. Ya lo sabes, los tesoros de Ocucaje se exhiben en nuestro museo, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Arenales, en el horario de 10 de la mañana a 3 y 45 de la tarde.